Buenos días hermanos que el Señor continúa diciendo Informe de MIE 2016 Pastor Pedro Rosano, Presidente de la Asamblea Hermanos David Porillana, Pastor de la Iglesia Hermanos presentes Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Cristial Y de Señor Cristo Me encuentro agradecido enormemente Con Nuestros Dios por la bendición de haber trabajado Por tercera oportunidad en la obra de Nuestros Dios Legiendo el Ministerio Escónico y Disiculado Detalle y continuación a los hermanos que nos ayudaron en este año 2016 Hermana Alice Galarza, Profesora de Parvus Hermana de Acómez y Irrinarias Como Profesora de Incipiantes Hermana Karen Palma, Profesora de Primarios Hermana Karen Parrales, Profesora de Amistad Farones Hermana Nino Conforme, Profesora de Amistad de Mujeres Hermana Blanca Chávez, Profesora de Simulado Y Franklin Murillo Chávez, Secretario de Tesorero No hubo cambios en el funcionamiento económico encaminado a enseñar a nuestros niños La Padre de Dios desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana Antes del culto emocional en nuestra iglesia Se continuó impartiendo clases populares a cada grupo A través de materiales de nuestra iglesia Con el fin de facilitar a los maestros la enseñanza hacia nuestros niños A lo largo del año se realizaron los cultos tradicionales En homenaje a la familia conforme a nuestro calendario En el 8 de mayo del 16 se realizó homenaje a las mamitas existentes Por el día de la edad de las madres Fue una proyección de dos películas cortas Y una canción de parte de nuestras maestras Karen Palma y Jocelyn Álvarez En junio participamos junto al CDN en la fiesta por día del niño En la que compartimos un video de cómo nuestros niños han crecido en nuestra iglesia El diciembre de junio se homenajeó el papito por su día Se realizó un culto especial y se dedicó una canción por parte de nuestra maestra Jocelyn Álvarez El 17 de septiembre se apoyó a Jocelyn Álvarez en la producción de la película El poder de la cruz como primera actividad económica pro Navidad El 23 de octubre se realizó la venta de bollos como segunda actividad económica para nuestros niños El 27 de noviembre se realizó el segundo concurso de canto Alaba al señor con el corazón La ganadora fue la niña Melissa Rodríguez con el tema Empezar el revo de Quiquitamón Al final del programa se vendió a los consejos de apoyo como última actividad económica para el programa navideño de nuestros niños Una vez resaltó esta actividad programada se compartieron los fondos para la nación de los programas navideños para cada departamento El domingo el 17 de noviembre se tomó la cena de MIE y JNN como resultado del trabajo de este año Al igual se trabajó con el año comunicar en el que fue usado junto por niños de proyectos Se entregó los especiales a los niños que han asistido fielmente durante el año Si alguien me hubiera deseo de ver detalles de actividades realizadas durante mi gestión Puedo hacerlo desde Facebook de Franklin Leandro Moyo Polanco Tiremos un informe, recalco un agradecimiento nuevamente a nuestro Dios Pobre me confianza en este importante labor Importándome su dirección en cada elección para alcanzar los objetivos trazados Y porque tiene que compartir gratos momentos con nuestros niños Agradezco también a los padres nuevamente A los maestros los que permanecen en los que se han agregado por ser incondicional Los que han forzado ese mismo entusiasmo y personalismo que se requieren para mantener a los niños asmados y fieles Hasta el día de hoy por amor a la obra Agradezco a la iglesia que ha apoyado todos sus proyectos confirmados Que es una familia unida y que sabe la importancia de todos los ministerios en la obra de Dios Agradezco también nuevamente a los creer para el guino y al concilio de JNN Que nos han mostrado fuertes jadeados en el dolor que compartimos A los padres de los niños que siguen confiando en sus hijos Para caminarlos hacia una vida agradable y hacia los hasta Cristo A mi esposa que me ha asistido en la educación de grupo de clases Y a mi amigo Franklin Junior que me merece la invitación de todas las cosas si fue necesario Dejo ahora, es que lo único contento de haber cumplido nuevamente con la telepropuesta Y de haber graduado a Dios mantiene ese deseo de continuar sintiéndole donde le exponga en este año 2017 Gracias a ustedes y que sigan cumpliendo en este año Aplausos 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 Aplausos